Incoming, be aware. Loadout drop headed your way. Enemies UAV active. Rappi, digo Diddy Food, ya llego Uber. Ay, me cayo en la trompa del carro señores. Que les deja nomas. Enemies UAV active. Manos. Ya se me voy pa'l agua. Irranza. Ay, señores. What the hell did he do? Querí salir de la carro antes pa' ir pa'l agua. Mira, 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 mira. Se pueden recuperar tus cosas, se pueden, pueden. Mira, súbete el carro, súbete el carro. No es plátanos, plátanos, plátanos. Espérate. Sí. De mi hijo. Vamos. No me quiero entrar. No, casi me voy. Compraron yo y vino, pero si corranza. Está vendidero, señoras. Necesitas especialista. Como no, te cuesta tres mil, tienes especialista. Civil que lo agarró, compraste. No me alcanzas, son cuatro mil quinientos. Ven. Pues a ti. No, no, pues yo lo compro, pues. Adiós, ahí te caes, Jiren. Se vuelve pa'l agua. Jiren, vámonos, te cabe la zona. Especialista, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. caí para la otra casa o no me van a matar y me van a vender no vais para la otra casa tienen todos cuyos en serio si pues matalos hijo híjoles híjoles wey no puedes mira sublos para detrás sublos para detrás yo lo distraigo yo lo distraigo caiga bueno caiga bueno caiga bueno caiga tomando no le corras hijo no le corras mat 30 aquí está conmigo sitúa me ventas conmigo arriba martial Ah, ya vete. Tiene el sidewall. Ya voló. Ya no está contigo. No, está ahí. Está arriba. El que voló fue otro. ¿Tú? Sí, fue otro. Pues la es y yo. Venía cayendo del cielo. Ah, es ese. Ten cuidado que trae Stimms la rata. ¡Pero Stimms, es como nosotros! ¡No puedo! ¡Ah, se lo desconectó! ¡Ah! ¡Quieren pelear de escudos! ¡Quieren saberle pelear de escudos! Se me pagó los controles. ¿Por qué se me morí? Debajo, si vienen conmigo. El ciclón se ha muerto. ¡Adiós, chico de perro! Que te quemes con viejito. ¡No! ¡No te quemé! ¡No te quemé el perrito en la cara! ¡No te quiso río! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¿Qué piensas? ¿No se lo puedo rematar el de aquí? ¡Todo esto! ¡Vamos a la arma! ¡La una que se ve! ¡Adiós, díos, díos, díos! ¡Ah! ¡Avíntame a tu hermana, perro! ¡Pueséchale! no aguantaron nada me descubrieron no aguantaron nada en la otra casa no hay nadie, creo que no estaban los camperos de un escudo no, creo que no, no vino a nadie en prisión hay un team completo, abusados uno lleno de aquí loot aquí hay gente, abusados hay mucho loot para sobrevivir 15 días tienen dinero trae una pinche, una tienda allí oh no todos tienen escudo ahí igual no menos ese, ese, ese está tiren sabes que yo, yo pruebo ganas venga, aquí, aquí, aquí venga, les vamos a rushear estos tres a los del escudo yo te digo termitas vamos o que? no, vamos a los de nuevo con los de nuevo con los de nuevo vamos, vamos que no vaya es bot ay, porque soy bot yo soy bot pero no nunca me rajo mi�� si Vancouver metense, metense al cuarto metense al cuarto eh, ah vi una mina me la tuve que comer yo,病? mosé goz dame la dámela vay ya me la puedo agarrar Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Yo no estoy mal a pinche mina pendeja Ayacon la punta de turco describe Good Vamos aquí, ¿ok? Ok, no necesita esto Es bueno porque es para agarrar a los de arriba ¡Vamos, niños! Aquí hay caja de balas, ¿qué traes? ¡Chile! 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 ¡Tad Fresno! ¡Vente, Crescita, Ronsa! ¡Lunos de Hale, solos! ¡Pobrecito! Tienen que volar, da igual Creo que los del Bounty son los del Escudo ¡Están volando el golón! ¡Karolita se llama quebot! rematalo rematalo ¿dónde están? no, no, no si, si, quiero hacerlo tienen bales de bazooka ¿crees que lancha? no si, si, tengo tres gracias ¿tienen steams? yo tengo steams ¿quieren venir conmigo? adios, buenas noches que tenga un buen día señores no y los espaldeo a espaldear es mi como mi amigo ¿por qué te has ¿te puedes explicar por qué sigues aquí tú? explícame, explícame esto explícame dos aquí abajo ay, me viene pisando la cola caínse no chavales, yo los necesito a ustedes yo no puedo ganar que hay más de la escuza hay más de la escuza ahora le perro a su casa hay le perro para su casa no 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 si 3 contra 3 uy 3 contra 2 Cranjica Lanza se me pegó la control ni se carga ah pues no sé por bot esta es Cranjica Lanza abajo ¿puedes subir hasta arriba? hasta el punto de la torre ¿puedes subir hasta arriba? hasta el punto de la torre lo voy a aguantar esto es todo no de vuelta con el tiro de esa voy si hay placas tienes si la ganamos que trae hards acá hay steams también eh no te vayas para zona Juan ¿qué haces? y a 3 balas no te traes steams vean traes steams si en la puerta en la puerta la puerta la puerta mamá si ya no tengo steams se me acabaron ya me voy a morir me voy a morir mira porque no me lo dio tengo steams todavia si no es a tu madre ¿yo? no estamos muertos ya me voy a morir tu buena tu buena si dame steam dame steam dame steam no nada de tiempo que rata trae caja de balas no hey a mi no me dio a mi no me dio steams yo tenía un steam déjame ver que pasa trae caja de balas ¿me viste? si ¿en serio? ¿te tiene caja de balas? ¿estás en común? ¿estás en común? gracias cargato dice que es cargato así que soñes con los cargatos gracias deja cárgate 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 amigo cárgate no 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 ya vi la repetición no 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 Chino Yo tenía un Steam y ya no me lo dio el juego ¿Por qué? Se me voy Yo tenía dos Steam todavía ¿Y ya te lo hacía el juego? No, me eché uno y me quedaba uno y ya me lo quise por ahí